El refugiado es una persona que atraviesa las fronteras de su país por motivos de conflicto, por motivos de violencia, ojo a esto, y que logra tener una protección legal del estado de destino junto con la bendición o el apoyo de la CNUR. Eso sería globalmente lo que podríamos entender por un refugiado. Ahora, el desplazado sería precisamente esta persona que se desplaza, que no necesariamente ha podido pasar los límites de las fronteras de su país de origen y que no se beneficia totalmente o parcialmente de una protección, digamos, de su propio país. El solicitante de asilo va a ser esta persona que, de nuevo, atraviesa las fronteras de su país de origen para un otro lugar, que sería el país de destino, y allí está solicitando un asilo que no le han concedido todavía. Según las cifras de la CNUR de 2016, se cuenta en todo el mundo 65.6 millones de refugiados. Estamos hablando solamente de refugiados en el mundo, dejando al lado los desplazados. El problema, más allá de los refugiados, es de los desplazados, que son los que más carecen de protección. Y es ahí donde se puede hablar de la crisis humanitaria. No nos olvidemos de la dimensión de los niños y de las niñas. Es muy importante porque esta gente que salen de sus países en situaciones de desprotección o de falta de protección, precisamente suelen llevar también niños y niñas. Este fenómeno del rechazo es lo que llamamos precisamente la xenofobia. Xenofobia, rechazo hacia el extranjero. Y más allá de la xenofobia, hay toda una lógica de racismo. De racismo, no solamente racismo abierto, sino también racismo encubierto, que lleva todo, que está embuido en todas las estructuras sociales de los lugares de destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!